Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. La revisión de medidas cautelares que se dio en el Tribunal de Justicia Oral de San Fernando, que decidió que Macaya debería volver al complejo penitenciario de Rancagua. Esto entonces fue resuelto durante esta jornada, se realizaron las audiencias con los intervinientes, los alegatos, respecto de los nuevos antecedentes que obran en este caso. Por ejemplo, los supuestos privilegios que habría recibido Eduardo Macaya Centeli durante su paso y durante su prisión preventiva ahí en la cárcel de Rancagua. Esto ahora sabemos que se mantiene entonces la prisión preventiva del condenado por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad. Esa fue la determinación de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que se mantendrá entonces privado de libertad hasta que su sentencia sea ejecutoriada y se mantenga firme entonces. Porque recordemos que todavía hay un proceso abierto, que es el recurso de nulidad que presentó la defensa de Eduardo Macaya. Eso tendrá que ser visto por la Corte Suprema. Pero por el momento, Eduardo Macaya Centeli se deberá mantener entonces en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Rancagua. En tribunales, Bío Bío, la radio. Bío Bío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.